Bienvenidos una vez más a mi canal de Ads Juega El día de hoy comenzaremos con nuestras aventuras de Metal Gear Comencemos entonces con nuestra aclamada aventura Snape, yo te gusto ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? ¿Puede oírme? Alto y claro ¿Cuál es la situación, Snape? Parece que el ascensor que hay detrás es el único camino Como yo esperaba Use el ascensor para subir a la superficie Y asegúrese de que nadie le vea Si es necesario, contácteme por codec La frecuencia es 140.85 Cuando quiera utilizar el codec, pulse el botón seleccionar Y cuando contactemos con usted, el codec emitirá un pitido Al escuchar este sonido, pulse el botón seleccionar El receptor del codec estimula directamente los huesecillos de su oreja Solo usted podrá escucharlo Bien, estoy listo para ir Muy bien, comencemos nuestra primera misión Primero que nada, hay que buscar la ratio Que es lo que utilizamos para la vida También quería informarles que Metal Gear es uno de mis juegos favoritos Totalmente La primera vez que lo jugué, me enamoré Y me envicié bastante Incluso llegué a obtener la bandana, el smoking Y el camuflaje óptico A los que no hemos jugado nunca esto A medida que vayamos pasando el juego, lo entenderán Ay Tenemos que evitar que no nos vean Evitar que no nos vean Para que Campbell, el coronel Tenga buenas referencias a nosotros Ya lo entenderán más adelante Ajá, aquí está Vamos a tomar una ratio Ah, no puedo Bueno, vamos a esperar a Sansón Ahí Bueno, ¿y no piensan nunca llegar al ascensor? ¿Ah? 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 Gracias por ver el video. Ahora sí nos podemos meter en el ascensor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo lo hiciste? Gracias por ver el video? Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Campbell. ¿Estás fumando? ¿Qué? ¿Qué bien que sienta un cigarrillo por la mañana? Muy bien. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya se está molestando. Ya se está molestando. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. Dejémosla. Dejémosla tranquila. ¿Qué pasa? Esa caja Vamos a ver Uy, ya me descubrieron Ah, no Vamos Snake Corre, 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 corre Aquí tenemos que utilizar la granada chaf Ay, qué raro, no tengo Pues sí, perdón Para ver Sí, sí tengo Era en el otro Eso es para cegar a la cámara Como quien dice, poner la bruta Y no nos vea Ok, vamos a esperar un rato aquí Coño, Snake, deja de fumar Vamos a alertar un poco Quieren Vamos a... Que dejes de fumar Vamos a asustarlos un poquito Estamos aquí, nos agachamos Y vemos La tensión Volve a los escuertos ¡Sobre Tres ¡Vamos! Música ¿Dónde está el otro soldado? ¿Dónde está el conducto? Sí, ya sé que me están llamando para decirme que por ahí me puedo meter. Snake, soy MacDonald Miller. Hace mucho que no le veía. Master, ¿qué está haciendo ahí? Me cansé de ser instructor militar, por lo que me vine aquí en busca de paz y tranquilidad. A veces sigo entrenando a los scouts de Alaska. Enseñándoles los secretos a la nueva generación, ¿eh? Campbell me explicó la situación y he pensado que tal vez yo pueda ayudar. Usted es el único con el que compartiría una trinchera. Bueno, sé bastante acerca de sobrevivir en un entorno duro. He vivido en Alaska más que usted, así que llámeme si quiere saber algo acerca de la flora o fauna. Mi frecuencia es 141.80. Lo siento. El radar sólido no funciona en espacios reducidos. Demasiada resonancia armónica. Las ondas de radio causan interferencias y no podemos analizar los datos topográficos. Intenta aguantar hasta llegar a un espacio más abierto. Sí, ya sé. Lo que quiero es guardar la partida, mija. Vamos a guardarla mejor en... La primera. A sobreescribir la partida. No te rindas, Snake. No, no. Lo siento. El... Sí, sí, sí. No quiero guardar. Una persona que sufre de claustrof... ¿Claustrofobia? Nah, Wara. ¿Se morirá aquí? He llevado al jefe DARPA a la celda en los bajos del primer piso. ¿Y han limpiado el respiradero? Acaban de abrir las compuertas. Van a empezar a fumigar contra las ratas. ¿Respiradero en los bajos del primer piso? Cierra las compuertas en cuanto acaben de fumigar. Y no pierdas de vista a la mujer de la celda. No vayas a descuidarte ahora. ¿Una mujer en la celda? ¿Qué ha ocurrido? Vieron a un intruso. ¿Ah, sí? Se ha cargado a tres personas. ¿Ha matado a tres personas? Sí. Dicen que también usa camuflaje óptico. ¿Camuflaje óptico? Pero es que hay otro intruso. Quiero que intensifiques las medidas de seguridad con el jefe. Al principio cuando dicen eso del camuflaje óptico. Yo creía que era Otakon. Pero no, es el ninja. Ya lo entenderon. No. Un abstracto. Un abstracto. Yo soy un plan. De importa lo mismo. Sonido de autorización. Craz consolidate 23. Un arco cruzada o de susto. ¡Lar décimo vida tras el cer Chamber y Már nhất es unление, al ciudadano o clara o清楚 o mérito. Vamos a ver si esta vez podemos agarrar aquel ratio. Sí, sí, podemos. Use el ascensor para ir de un piso a otro. Debería haber uno por aquí, en algún lugar. Encuéntrelo. No fumes, no fumes, no fumes. No fumes, no fumes. Ay, aquí hay una cámara. Vamos a decir que por aquí hay otro sentinelo. Vamos a ver adelante en la cámara. Ok. 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 Necesito que se quite Dios, Dios Están viendo este tanque, ¿no? Veanlo bien Llega, 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 llega Mira el radar, ha localizado al jefe de arpa Es el punto verde Rápido, ve a rescatarlo Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Este pantito resfriado O dirá al asca Cielo santo Esa mujer tiene un timbazo Los asquerosos gusanos Qué asco Una mujer no es él Snake, la señal del jefe de arpa Viene de algún lugar en ese área Viene de algún lugar para agacharse Mire a su alrededor en modo visión primera persona Les voy a ser honesta No me gusta escuchar al jefe de arpa hablar tanto Así que no se extraña No se extraña si corto algunas partes O que habla demasiado O que habla demasiado Metal Gear Metal Gear No es posible No es posible Si no hubiera sido por la revolución No quiero saber nada de la revolución Ok, ahora pienso sacarle de aquí Un momento ¿Qué pasa? ¿Ha oído hablar de otro modo para desarmar el PAL? ¿A sus jefes o a cualquier otro? No ¿Está seguro de no haber oído nada? Le digo que no ¿Y la Casa Blanca piensa aceptar las exigencias de los terroristas? Ese es su problema No tiene nada que ver con mis órdenes ¿Y qué me dice del Pentágono? ¿El Pentágono? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¡Eh! ¿Qué está pasando? Muerto Snake como que bueno, se murió ¿Qué se le hace? O sea, tenía que morirse Algo así Naomi, el jefe ¿Qué ha pasado? No No lo sé Parecía un ataque al corazón Pero... ¿Un ataque al corazón? No Coronel ¿Me está ocultando alguna cosa? En absoluto, Snake Debe entenderlo Esta operación es nivel de seguridad rojo Se necesita la autorización más alta de seguridad para acceder a todo el archivo Quiere que crea que usted está al mando de esta operación Pero no tiene acceso completo al archivo Le avisé El ministro de defensa tiene el control operativo Yo solo estoy aquí para apoyarle Snake, no tenemos tiempo para discutir Salga de ahí y encuentre al presidente Baker Muestra tu cara ¿Quieren saber algo de lo que viene? Es un quieto ahí Así que prepárense Que ya nos vamos a... Ploplo ¡Quieto ahí! ¡Ha matado al jefe! ¡Bastardo! ¿Liquid? No, no es usted ¡Quieto! Freeze ¿Es la primera vez que apunta a alguien con un arma? Le tiemblan las manos ¿Piensa dispararme, novata? Cuidado, no soy novata Esa mirada nerviosa El miedo reflejado en sus ojos Son ojos de novata, estoy seguro Nunca le ha disparado a nadie, ¿no es así? Habla demasiado Ni siquiera ha quitado el seguro, novata Le digo que no soy una novata Usted no es uno de ellos Abre la puerta Tiene una tarjeta, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder largarnos de aquí ahora Parece ser que vamos a retrasarnos ¿Qué está haciendo? ¡No piense! ¡Dispare! ¿A qué estás esperando? ¡Dispara! ¡Te lo advertí! ¡No me hables como a una novata! ¡Es que eres novata! ¡No me oyes! ¡Dispara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma ratión! ¿Qué pasa? Gracias por ayudarme. Esperé. ¿Quién es usted? ¡Mi idiota! ¡Mierda! ¡Mierda! Buena chica. Así me gusta. Psicomantis, lo que es Psicomantis y Revolver Ocelot son mi favorito, más que todo Revolver Ocelot. Revolver Ocelot es mi favorito de todos. Naomi, acabo de sufrir una pequeña alucinación. Es por las nanomáquinas. No, Snake. Las nanomáquinas funcionan perfectamente. ¿Y qué ha sido? Debe haber sido una interferencia psicométrica provocada por Psicomantis, el psíquico de Foxhound. Considéralo una interferencia mental. ¿Entonces fue Mantis? A ver, ¿nuestra tarjeta? ¿Nivel 1? Ah, estamos bien en ratio. Ah, aquí no hay nada. Ah, aquí no hay nada. Ok. ¿En qué puedo ayudarte, Snake? Snake, como dijo Shakespeare, no se tiene nada, todo se pierde cuando el deseo nunca está satisfecho. Básicamente significa que el deseo puede causarte problemas si no tienes cuidado. Y también va por los objetos. No seas muy codicioso o lo sentirás. Ten cuidado, Snake. JE. Muy bien señores. Hasta aquí hemos llegado a nuestra partida y nuestra primera misión de Metal Gear. En el siguiente video vamos a continuar Nuestra búsqueda Y bueno, encontrar al jefe de Arpa Baker, perdón Y lo vamos a enfrentar a Revolver Ozalot, que como dije Es mi personaje favorito en todo Metal Gear Y lo van a entender Porque la personalidad Todo, 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 o sea, para mi es como un personaje Muy perfecto Así que nos estamos viendo en el próximo video Recuerden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir Y seguirme por mis redes sociales Así como también pueden donar a través de mi canal A través de Paypal Y abajo en la descripción del video está todo Nos estamos viendo en el próximo video Y suscríbanse Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!